El Consejo Nacional Electoral, este 28 de abril, entregó las credenciales a los tres asambleístas provinciales electos y sus suplentes en la provincia de Carchi. Este documento los habilita para posesionarse en su cargo el próximo 14 de mayo. Durante el evento, la consejera del CNE, Estela Cero, resaltó la participación ciudadana y el trabajo que realizaron los miembros de las juntas receptoras del voto en las elecciones generales 2021. De esos ciudadanos, en esta provincia, el 70% fueron estudiantes universitarios. ¿Y cómo no vamos a sentir gratitud nosotros si estos ciudadanos, a pesar de la pandemia, salieron a las urnas, salieron para cumplir con el país? Nosotros sentimos gratitud hacia ellos y también nos compromete más a trabajar en el cuidado de la democracia. En la ceremonia se reconoció a los representantes de las instituciones que integraron la Mesa de Seguridad Electoral y que apoyaron el desarrollo de los comicios. Hasta el momento, el CNE ha entregado credenciales a los asambleístas electos en 14 provincias. ELECCIONES GENERALES 2021 ECUADOR UNIDO EN DEMOCRACIA